Te perdono, me perdono, te reaprendo una vez desaprendido y te devuelvo al lugar en el que debes estar. Limpio mi juicio manchado por una comprensión incompleta y abro la puerta de un reencuentro equilibrado para que fluyan las energías libres y sanas. Limpio los juicios de quienes me dieron la tinta y la brocha que ensució un lienzo que creí mío. Lavó el veneno de quien te malinterpretó, manipulándote para manipularnos. Equilibro las fuerzas conscientemente y te doy la bienvenida con humildad para saber que lo que bien se va, que lo que se da es lo que llega y lo que se recibe es aquello que vuelve al origen para volver a partir en este bucle infinito de energía que llamamos vida.